A los pies de Sierra Nevada donde vive la esperanza de unas gentes que la habitan Armilla, altanera, se levanta Armilla El deporte y la pintura son baluarte de lucha y tesor bendecidos por la gracia de San Isidro y San Miguel Armilla Solidaria, emprendedor Con tu seda se vistieron las sultanas que airearon sus velos en la alhambra con fuerza y pasión de tu ancestral historia Él no puede conservar siempre Ni la gloria de tus gentes vestidos de la historia Armilla, altanera Armilla 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 Armilla